Y salió el balón. Pase cruzado. River Plate puede que haya identificado un punto frágil y débil en el costado derecho del contrario. Griesman es un jugador que incursiona mucho y genera oportunidades. Van a tener que hacer varios ajustes si quieren contener esta amenaza. Alguien tendrá que hacerse cargo de la defensiva en esos momentos. Busca un compañero. Bien pensado. Avanza Lukaku. Messi. Ahí es lo que quiere. Esta no es una cajada con quien. Alex Vélez. Y esa es una forma de hacer enojar a sus compañeros. Cristiano Ronaldo. Ojo con esta que puede ser gol. Gran oportunidad. Qué cerca se han quedado. Al final un buen remate. Si hubiera notado, salíamos hablando de una cosa de loco. Lukaku. Y la ganan de vuelta. Messi. La mete por ahí. Y juegan hacia adelante. Griezmann. Y ahora tiene Lukaku. Se tropieza. Se emplea a fondo en el costado. Y cuidado porque los tomaron por sorpresa. Se las arregló para hacerlo muy mal. Manolas. Qué lindo espectáculo de pases. Sigue avanzando. Aquí le va a Darle. Y se dio una gran arraba. Darle expulsó el disparo levemente. Y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. El árbitro pita. Es el final del primer tiempo. Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido. Que ha sido un encuentro con pocas emociones. Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad. Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido. El resultado va uno a uno. Se han volcado en esta primera mitad. Fueron por todas. Superaron la adversidad del marcador en contra. Y al final lograron la igualada. Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido. Que ha sido un encuentro con pocas emociones. Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad. Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido. El resultado va uno a uno. Y arranca la segunda mitad. River Plate. Saca nuevas caras en el medio tiempo. Pero no tengo claro qué pretende. La fila del medio. No bueno la cabeza de este tipo. Parece un partido. Y ahí va una pelota larga. Lukaku. Modric. Bien avanzado. Decidido. Impresionante. Lo hizo. Es duro. Recuperan la ventaja. Qué agilidad. Controla los movimientos y precisión para definir. Pensó rápido y corrió rápido. Los defensores nunca, pero nunca se le pudieron acercar. Se ponen adelante. Este equipo se lleva todos los aplausos por voltear el marcador. Pero solo recibirán escupitajos si no logran defender su ventaja. Ahí viene. Se cae de hambre. Comienzan a construir con Alex Begis. Recibe el gol y le pega porquería. Cualquier cosa que se diga se quedaría corta ante semejante paradón. Romagnoli. Messi. Y ahora tiene Lukaku. Beckham. Messi. Pelota controlada. Atención con la atención que ya le pegó. Grosso del gol del guarnometa. No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se tocó con el portero. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Faltaría más, doctor, que ahora. Sácate las babuchas. Eso es falta. Caray, doctor. Hay una gran diferencia entre tontería y sin sentido a la hora de defender. De seguir así, señor Martino. Y se harán de una reputación que los árbitros van a detestar. El árbitro le deja claro que a la próxima se va. No hay más. Sabía que se estaba arriesgando el señor Martino. Y el árbitro estaba muy, pero muy atento. Jordi Alba. Canté. Busca colarla. Busca colarla. Ya juegan con el guardameta. Un pase fuerte hacia adelante. Gutiño. Messi. Vaya bueno. Ya la tiene de nuevo. Qué buena salida. Alan. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Un acierto ir por la pelota el señor Martino. Pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. Kimmich. Coutinho. Una jugada con muchísimo peligro. Pero él, él es el indicado para sacarla. Romagnoli. La patea hacia adelante. Romagnoli. La envía larga. Intenta filtrar. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. No pudo de veras meterla en esa. Hay que decirlo. Por supuesto que no tuvo precisión este paso. Esta es la oportunidad para Cristiano Ronaldo. La recupera y puede volver a intentarlo. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. La mete por ahí. Ha encontrado el espacio y la banda. La maneja en largo. Alex Tellez. Griezmann. Y va para adelante. Cristiano Ronaldo. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición de balón. Y ahora va largo. Lukaku. Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. Minutos, es mucho, solo quedan ya segundos. Esto se va a acabar. Se les acaba el tiempo, señores. Deben trabajar alrededor de la pelota. Y ahora la tiene Cristiano Ronaldo. Cuidado, que esta es muy buena. La pasa en profundidad a Messi. Esto es una grandísima llamada de atención. Más les vale que se pongan las pilas. El partido está por terminar, pero no ha finiquitado. ¡Pelota el punto! ¡Qué bien la vio! ¡En un disparo! ¡En un paro, señores y sabores! ¡En un paro, en un paro! ¡En un paro, en un paro! Esto verdaderamente debe... ¡Mitón, en un paro, final, final del encuentro! ¡Hay que mirar su capacidad de reacción! Mantuvieron la cabeza fría y no perdieron la calma a pesar de ir perdiendo. ¡Qué voltereta, doctor! Volvieron de las fauces de la muerte. Enormes, doctor. Lo que hemos visto es un equipo que se niega a aceptar que el partido está perdido. Permanecieron fieles a su estilo y pusieron las cosas de cabeza. Tremenda victoria. A nombre de Luis García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Doctor García, gracias por sus atinados análisis. ¡Un gran anfitrón, Cristian! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!